Bueno, a esta hora de la tarde nos encontramos con la doctora Melba Benavides, ella es jefa de la unidad de donación y trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño, que está ubicado en San Borja, y vamos a hablar de una situación bastante compleja que se viene realizando aquí en nuestro país, que es la donación pediátrica. Y hablamos de una situación compleja, sobre todo por el dolor, que significa la pérdida de un niño. Realmente es una tragedia, pero eso es lo que hay que destacar, que en medio del dolor muchas familias dejan de lado este terrible momento para poder sumarse a esta cruzada que se está dando ya desde hace algún tiempo en nuestro país para poder incrementar el número de donantes. Doctora Benavides, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuántos niños aproximadamente, cuántos menores de edad están en la lista de espera por un órgano aquí en nuestro país? Bueno, Pilar, ante todo, muchas gracias por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. En relación a la donación pediátrica, en realidad hay una lista amplia, en total a nivel general, tanto de adultos como de niños, más o menos tenemos una lista de espera de 7 mil pacientes que están esperando. Y de ahí tenemos un porcentaje del 3 al 5% que están esperando los niños, ¿no? Pero más o menos unos 700 niños que están a la espera aproximadamente en todo nuestro país. ¿Y cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, en realidad es un momento crítico, es un momento crítico especialmente de los padres, donde ellos en esos momentos de dolor que sus niñas están, o sus niños, sus niñas, están pasando momentos difíciles en los cuidados intensivos, o porque el médico le dice que ya están en una muerte encefálica, donde ya en realidad la persona está ya muerta en sí, pero sí a través de máquinas, el corazón, el hígado, los riñoncitos están funcionando. Es difícil para ellos entender todo eso, ¿no? Y a pesar de ese momento de dolor que están pasando, pedirles, por favor, que si pueden ser donantes sus hijos, ¿no? Los niños. Es un acto de amor. Es un acto de desprendimiento. De desprendimiento absoluto. Absoluto. Dentro de su dolor, decir, sí, yo quisiera que mi niño o mi niña done, ¿no? Es complicado, los órganos, los tejidos, para poder dar vida de otros niños, ¿no? Y así ha pasado en algunos casos, ¿no? Que padres con mucho desprendimiento se preguntaban ellos mismos, ¿no? Mi hijita, mi hijito, ¿hubiera querido en vida dar vida a los demás? Entonces los papás mismos se respondían, ¿no? Yo creo que sí, algunos. ¿Por qué? Porque les gustaba compartir con las muñecas, con sus amiguitas, les gustaba compartir sus colores en el colegio, les gustaba. Entonces decía, sí, yo pienso que mi nena sí hubiera querido ser donante, ¿no? Y muchas cosas así, similares, pasan en realidad. Es un desprendimiento muy grande. Muy grande y que, por supuesto, también se entiende perfectamente la posición de aquellos padres que en ese momento, pues, tienen una decisión por dar una respuesta negativa. Ahora, doctora Benavides, ¿cuáles son los órganos más frecuentes que requieren los niños para que necesitan ser trasplantados? Bueno, córneas, riñoncitos, riñones, hígado, corazón, pulmón, pero en mayor número las córneas y los riñones. Entonces, en un gran porcentaje. En un gran porcentaje, ¿no? La gran mayoría. Y cuando se hace todo este estudio de compatibilidad, porque, bueno, hemos hecho una serie de informes en el caso de personas que necesitan ser trasplantadas, que se hace análisis, estudios muy minuciosos para ver el tema de la compatibilidad. En el caso de los niños, ¿cómo funciona eso? ¿En el tamaño, la edad del pequeño donante? ¿Tiene algún tipo de compatibilidad en el estudio que se tiene que hacer? En realidad, para todo trasplante, se tiene que ver que el órgano o el tejido sea compatible. Si en el caso de un adulto que quiera donar a un niño, no hay ningún problema. Si fuera riñoncitos, el riñón, como la persona tiene dos riñones, le puede donar un riñoncito al niño. ¿No? De un adulto a un niño. Ah, no hay problema. Pero no hay problema siempre más o menos viendo también una compatibilidad antropométrica, por decir, ¿no? No se va a colocar de una persona muy mayor o a un niño pequeño, sino más o menos viendo el tamaño del niño. ¿Y en el caso de las córneas también puede ser de adulto, por ejemplo, a un niño? Bueno, en realidad es de un donante cadavérico en el caso de que fuera, por ejemplo, córneas, ¿no? Porque en vida no se puede donar córneas. Ahí tampoco no habría ningún problema que sea simplemente que sea compatible, ¿no? Igual también en un riñón, en un hígado. En el hígado puede ser de dos formas. Uno, que el niño o la niña reciba un pedazo de hígado de un donante cadavérico compatible. Y también puede ser de un donante vivo. Puede ser papá, mamá, hermano mayor, hermana mayor, que se retire un pedacito de su hígado, ¿no? Para poder colocarle al niño, a la niña. Entonces, el papá o la mamá siguen viviendo normal sin ese pedacito de hígado, porque este pedacito de hígado se va regenerando, ¿no? El hígado es un órgano tan noble que se va regenerando, multiplicando. Y en la persona que ha donado, que es el adulto, en seis semanas... La recuperación es rápida. Y en el niño, que se ha implantado en el receptor, demora un poquito más, porque con el hígado, con él va creciendo, va multiplicándose, más o menos, pues, nueve meses a un año. Y va creciendo con el niño, ¿no? Y en el caso de estas donaciones pediátricas, ¿el tratamiento que se debe seguir, los cuidados, son similares a los que tiene que seguir un paciente adulto? Bueno, cuando son niños, indudablemente que el Instituto Nacional de Salud Unido de San Borja atiende hasta adolescentes un día antes de cumplir los 18 años. Y hasta ahí, siempre están detrás, está la mamá, el papá, siempre cuidando, porque todos estos niños que son trasplantados requieren un seguimiento continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque toman sus medicamentos, sus inmunosupresores, para poder vivir y no tengan rechazo el órgano. ¿Cuánto tiempo toman ese tipo de medicamentos? Toda su vida. Entonces, es un periodo que pasan hasta los 18 años, donde los papás están atrás de ellos, enseñándoles poco a poco, y ya cuando ya ellos cumplen la mayoría de edad, ya lo aprendido lo van siguiendo en su vida, ¿no? O sea, es un seguimiento, un monitoreo muy continuo, ¿no? Después del trasplante, inmediatamente hay un seguimiento de controles en un mes, semanalmente, posteriormente hasta los 3 meses, cada 15 días, y así sucesivamente cada mes, hasta que vaya cumpliendo el año, y así periódicamente, ¿no? En el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ¿cuántos casos de trasplantes se han realizado? ¿Cuántas operaciones? Es una institución nueva en los trasplantes. ¿Y en general en el Instituto del Niño? El Niño de San Borja cuenta con una unidad de donación y trasplantes. Ve lo que es la parte de la donación y ve lo que es la parte de trasplante en sí, propiamente dicho. Se han realizado exitosamente 11 trasplantes renales, ¿no? Ocho con donante cadavérico y tres con donante vivo, donde los papitos han sido los donantes de sus riñoncitos para los nenes, ¿no? Y un trasplante hepático con donante vivo, que es la cirugía más compleja quirúrgica. ¿Por qué es más compleja? ¿Y es por lo prolongado o por el cuidado que se tiene que hacer? Por ejemplo, en el caso que hemos tenido nosotros, que se ha realizado el trasplante hepático con donante vivo, ha durado 14 horas, ¿no? 14 horas en salas simultáneas, el donante en una sala de operaciones, el receptor en otra sala de operaciones. Entonces, todo el personal multidisciplinario tiene que estar expectante, ¿no? Todas esas horas preparando, esto, haciendo la remoción multiorgánica, o sea, perdón, haciendo la remoción de la partecita del hígado que va a donar. Y es una persona sana, que dice, papá, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y para poder luego implantar ese pedacito del hígado a su niño, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos, el hígado, pues, en el papá pesa, digamos, un kilo, 200 gramos. Y se le saca más o menos el 30% del hígado para poder colocarle, no sé, unos 350, 400 gramos para colocarle al nene, ¿no? A la nena. Y ahí, como ya les mencioné antes, pues, cada uno se va regenerando poco a poco, ¿no? Seis semanas y un poquito más con el tiempo. Mes y medio, y en el caso, pues, del menor, un poquito más de tiempo y con más cuidado y con el tema del tratamiento vía oral de por vida. Ahora, hay que destacar también ese trabajo multidisciplinario que realizan, no solamente en el Instituto Nacional del Niño, sino también en otros hospitales donde realizan ese tipo de trasplantes. El trasplante hepático es el primero que se ha realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y es el primero a nivel del MINSA. Ajá. La Universidad de San Borja no realiza otra institución, trasplante hepático, más sí renal. Y en el caso que hemos tenido nosotros, ha sido un caso muy especial porque fue una falla hepática que de pronto había, se tenía que, cuando es falla hepática, tiene que pasar unas 48 o 72 horas para intervenir rápidamente, ¿no? Si no, el niño se puede morir. Entonces, nos llegó una falla hepática del hospital del niño de Breña y en menos de 48 horas ya tenía que ser estudiado tanto el donante como el receptor y ya el tercer día ya hacer la intervención quirúrgica, ¿no? O sea, es rápido todo. Entonces, es un reto. Y como me preguntabas, Pilar, tiene que haber un equipo multidisciplinario muy comprometido. ¿Qué especialidades intervienen? Intervienen cirujanos con experiencia en trasplante, la parte clínica, gastroenterólogos, también anestesiólogos, banco de sangre, laboratorio de histocompatibilidad, imágenes, servicio social, psicología, anatomía patológica, es decir, todo un componente multidisciplinario realmente, ¿no? Y tenemos acá el apoyo también, y recalcar que tenemos el apoyo de médicos expertos también en trasplantes del área, que son pocos a nivel nacional, ¿no? Tanto de la parte privada, tanto de la parte de salud, tanto de acá el grupo nuestro. Entonces, hacemos todo un equipo multidisciplinario para poder sacar adelante todo esto. Y tenemos en mente, y tenemos como meta el Instituto de San Borja, hacer, a través de este programa de trasplantes, avanzar de poco en poco, en forma gradual, a mediano y largo plazo. Ya empezamos el trasplante de riñones, ya se realizó el trasplante de hígado, empezaremos con el trasplante de hígado, de un adulto a un menor, de su padre al hijo. ¿Y ya ha habido antecedentes de menor a menor? En nuestro caso todavía. Pero a nivel nacional, a nivel del Perú sí, ¿no? En el Salud sí. Nosotros recién, como digo, es el primer trasplante a nivel del MinSA. Claro. Entonces, ya tenemos una lista de espera para niños que están en lista de espera de riñón, tenemos ocho, tenemos ya uno para hígado y otro también en estudio, que probablemente ya sean dos, y progresivamente vamos a hacer el de córnea, pulmón, corazón. De a poco se va avanzando. De a poco, en forma gradual, ¿no? Así, hacer que esperar que los resultados sean exitosos como hasta el momento y que, bueno, sea una referencia internacional en lo que es la parte pediátrica de los trasplantes en el Hospital del Niño de San Borja. Bueno, doctora Benavides, nos queda todavía unos segunditos ya para cerrar la entrevista. Un último llamado, una reflexión que puedo hacer. Y hay que tomar en cuenta, pues, que es hace algunos días. O sea, estuvimos celebrando en todo el país el Día del Donate para tomar conciencia de la importancia de esto, ¿no? Bueno, sí, en realidad, ¿por qué se retardan los niños que están en lista de espera? Se demoran porque nos faltan donantes. Entonces, hay niños adultos, adultos, niños, que están esperando un órgano. Bueno, hacer un llamado a toda nuestra población, a que cambiemos el chip de nuestra cultura de trasplantes, ¿no? Que cuando ya no estemos acá, pues, decidir en vida, decir a los padres, a la familia, que si en nuestro DNI dice sí a la donación, que respeten esa decisión, porque nuestros órganos van a servir para otras personas que quieren seguir viviendo. Claro, creo que salvan de ocho a diez vidas. Pueden salvar. Sí, sí. Gracias, doctora Benavides, por haber estado aquí con nosotros. Y cerramos nuestro bloque Más Salud. Pues rápidamente nos vamos a una pausa y volvemos con lo último de la información. Gracias. Gracias. Gracias.